Como alcalde de la Imperial Ciudad de los Incas, a nombre de nuestra amada ciudad, quiero enviarle un abrazo fraterno, un saludo por sus 32 años de creación al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga. ¡Causachum IMA! ¡Causachum Pósco Jatuyata! ¡Causachum Pósco Jatuyata!